Un fallo eléctrico en Jurassic Park ha permitido que algunos dinosaurios queden libres sembrando el terror a su paso. ¡Alguien debe detenerlos! Alan Grant lo intenta ayudado por sus compañeros. Únete a ellos para detener a los auténticos dinosaurios de Jurassic Park. Jurassic Park, la mayor aventura de la historia.